... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más a El Braserillo, el espacio de actualidad de su televisión de cercanía del Grupo Cadena Media. Hoy les traemos, como siempre, un espacio de análisis y de temas de máxima actualidad en España. Abordaremos enseguida la reciente crisis diplomática con Israel, desatada tras el reconocimiento del Estado palestino anunciado este martes 28 de mayo por el presidente Pedro Sánchez. También vamos a analizar las encuestas y sus pronósticos para las próximas elecciones europeas, que están ahí a la vuelta de la esquina. Hoy en día dedicaremos un segmento a discutir el impacto de la ley de vivienda, que a un año de su implementación ha conseguido, digamos, un efecto no deseado, un aumento en los precios de las viviendas, de los pisos y unos alquileres que están por las nubes. Y les contaremos cómo ha sido la curiosa aventura, la atrevida aventura en alta mar y otra más trágica que ha vivido, que está viviendo el actor español César Bea. Para desglosar y debatir estos y otros temas, contamos hoy con la perspectiva y el análisis de nuestros tertulianos. Hoy, José María San Román, abogado, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y Carlos Rojo, arquitecto y analista también. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Para hacerme una casa y para defenderme, por ejemplo. Aquí tengo a estos dos grandes colaboradores. Y para hacer la escritura de la casa, por cierto. Vamos a hablar luego de escrituras y de vivienda, José María. El gobierno de España ha reconocido este martes 28 de mayo el Estado de Palestina. Una decisión histórica, según el presidente Pedro Sánchez, que no va contra nadie. También ha reconocido que Israel es un país amigo, así lo ha dicho Sánchez, y que las fronteras que reconoce España son las que estableció el Consejo de Seguridad de la UNO en el año 1967. Una decisión del Consejo de Ministros que hacía oficial a las ocho y media de la mañana de este martes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo, y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. El reconocimiento del Estado de Palestina no solo es una cuestión de justicia histórica, con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina. Es, además, una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz. Es la única manera de avanzar hacia la solución que todos reconocemos como la única posible para lograr un futuro de paz, la de un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y en seguridad. El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. El reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Y, además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal rotundo a jamás, que está en contra de la solución de los dos Estados. España, como saben, condenó desde el primer momento y con toda contundencia los ataques terroristas del 7 de octubre, y esa condena es la expresión rotunda de nuestro compromiso absoluto en la lucha contra el terrorismo. Así hacía oficial el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España el presidente Sánchez en una declaración institucional sin medios de comunicación desde la Moncloa y con esa decisión histórica como lo ha definido Pedro Sánchez, que comparte España con otros dos países de la Unión Europea, es decir, Irlanda y Noruega, y que tiene como objetivo contribuir a que Carlos Rojo, israelíes y palestinos alcancen la paz. Bien, hombre, yo creo que España va tarde en este reconocimiento porque las Naciones Unidas, casi recién creadas en el año 1948, la resolución 181 ya fijaba como solución para la zona dos Estados, uno árabe y uno judío. Bueno, desde entonces hasta ahora han pasado ya bastante tiempo. Claro, pero José María, hay un montón de países que están de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo de que se necesitan dos Estados, pero solo hay tres países ahora mismo de la Unión Europea, el primero España, el que ha declarado, bueno, ha hecho esa declaración, ese reconocimiento del Estado de Palestina, que va a ser una cosa simbólica porque tampoco va a llegar a... y luego comentaremos por qué, pero hay otros muchos países que están de acuerdo en la Unión Europea y que no ve en el momento ahora porque están a tiros, es una situación bélica la que se está viviendo. Tampoco Estados Unidos está haciendo una presión que debería hacerla también, ¿no? Mira, hay algo más grave que eso, vamos a ver, primero, bajo mi punto de vista y cogiéndole en parte el guante a Carlos, Europa debería haberse puesto de acuerdo de manera unánime, o sea, todos los países de la Unión Europea haberse reunido y haber valorado la posición. Pero hace tiempo, como pidió el Partido Popular. Cuando hubiera procedido. O sea, quiero decir, que tres países sin más salgan y lo digan es insuficiente. No llega a ningún sitio. Es insuficiente. Lo fundamental, y me parece que es importante en cualquier conflicto bélico, lo que hay que buscar es la paz por encima de todo. Obviamente. Una paz, a ver, sin demasiadas o sin excesivas renuncias. Por no partir para otra. Es un conflicto, en un conflicto en el que se acaba con paz, está claro que nadie gana del todo. Pero la paz es el bien supremo ahora mismo. La gente inocente. Las personas que no tienen por qué sufrir ese conflicto bélico. Ahora bien, Europa debe o debería haberse puesto de acuerdo en una posición o en otra. Pero no que salgan países a modo de fuegos artificiales, yo sí, yo no, yo no lo sé, yo me lo pienso, yo tal, lo digo cual. Porque entre otras cosas lo que haces es poner a la gente a los pies de los cabellos o en la picota. Por cuánto países que reconozcan a uno van a ser enemigos del otro y viceversa. Entonces ahí conviene tener una posición unilateral y una posición pactada y acordada. Déjame que critique, yo soy mi amigo de las palabras, conflicto bélico. Aquí no hay dos países como Ucrania y Rusia enfrentándose con ejércitos armados. Aquí hay un país que tiene uno de los principales ejércitos del mundo, masacrando una franja ocupada por dos millones de civiles, que tiene 50 kilómetros de largo por 10 de ancho. Cerrada por el mar, por un muro israelí y por la frontera egipcia. Yo no sé si es un genocidio, desde luego que los, desde el Estado de Israel, se diga que estamos fomentando el genocidio de Israel por hacer declaraciones, me parece un exceso inasumible. El terrorismo es inasumible y execrable, produzca quien lo produzca y lo sufra quien lo sufra. Si esto no es un genocidio, pues probablemente sea terrorismo. Pero no podemos permitir que un ejército armado esté masacrando un asentamiento civil. Que esté muriendo tanta gente, eso está claro. Y además impasiblemente, que es decir, la declaración de un Estado es una gota en un mar. Claro, esta decisión... Por eso te estoy diciendo eso, que la cuestión sería que hubiera una posición internacional urgente, que reconozca algo, y sobre todo que sienten a las dos partes a negociar. A ver, José María, déjame que explique una cosa. Es que lo suyo es que negocien. Vale, vale. Que negocien. O sea, ¿cuál es su límite y cuál es mi límite? Eso ha ocurrido en muchos conflictos, y son conflictos bélicos, porque igual que hay una guerra por la otra, hay guerrillas por el otro. José María. Y eso es algo que ha pasado a lo largo de la historia. O sea, el Estado palestino es una cosa, y jamás que gobierna en Gaza es otra. Es como si jamás fuera un partido político, pero que está sustentado por terroristas. Eso lo ha dicho esta mañana, esta mañana del martes, estamos haciendo el programa precisamente el Día del Reconocimiento, lo digo para la redifusión, lo ha dicho Pedro Sánchez. También reconoce que jamás es un grupo terrorista. Sí, pero... Pero es que jamás, e Israel, no se están poniendo de acuerdo, están a tiros. Pero parece que olvidamos, y la historia reciente, cómo surge el Estado de Israel. El punto de inflexión del nacimiento del Estado de Israel es un atentado en el Hotel Rey David, que causa 100 muertos de la autoridad británica que estaban establecidos en el hotel. Es decir, hay 500 atentados contra el ferrocarril palestino, se hunden dos barcos, se mata al ministro principal británico de la zona, y a partir de ahí los británicos le dicen a la entonces Sociedad de Naciones, haced algo que yo no puedo. Y es cuando se decide que haya varios estados. Es decir, que el nacimiento del Estado de Israel está también trufado de una acción contra el mandato británico que entonces la Sociedad de Naciones tenía puesto allí. Que ahora digamos que porque ha habido un atentado execrable de jamás contra mil habitantes, no se puede hacer nada, no se puede reconocer al Estado palestino, no se puede defender la postura palestina porque estamos defendiendo el terrorismo. Yo no he dicho eso. No es asumible. Yo eso no lo he dicho. Yo eso no lo he dicho. Yo eso no lo he dicho. Lo que digo es que tiene que haber un respaldo internacional para que esas dos partes se sienten y negocien. Es lo único que digo. Condeno cualquier atentado, cualquier ofensiva, cualquier problema, cualquier conflicto bélico que afecte a civiles inocentes. Lo que digo es que deben sentarse a negociar. Y que tres países o dos países o un país a una gota de agua en el océano no es ni suficiente ni posible y probablemente diplomáticamente no sea lo mejor que reconozcan de manera unidad de un Estado sin más ni más porque tampoco nosotros somos quien para eso. Esta decisión, este reconocimiento del Estado palestino no ha sentado nada bien en Israel mucho antes de este reconocimiento por parte de España Sánchez iniciaba una gira para convencer a más países el objetivo que persigue aquí San Romano para convencer a más países para que los secundaran. Y eso es lo que no ha hecho la Unión Europea en este momento que aunque todo el mundo, repito, reitero, está de acuerdo casi todos los países del mundo están de acuerdo en que es necesario contar con dos territorios, con dos Estados como ha ocurrido, por ejemplo, en otros países, en la propia Unión Soviética se han hecho nuevos Estados. Bueno, pues aunque todos están de acuerdo, la Unión Europea no ha hecho un frente común en este asunto por el momento bélico que se está produciendo ahora mismo en esos territorios, entre Israel y Gaza. Pues España, debido a los movimientos, declaraciones y política internacional que está llevando a cabo en este momento, está inmersa en otra, podemos decir, crisis diplomática. Israel está acusando, como ha dicho Carlos Rojo, al gobierno de una grave incitación al genocidio del pueblo judío. No tiene sentido ninguno. Yo creo que esta gente que vive un problema muy serio y que además muchas veces basa su situación en que es la única democracia al Oriente Medio y que defiende a la democracia, es decir, no podemos justificar el fin de garantizar cierta seguridad a un Estado masacrando a la población civil que no tiene nada para defenderse. ¿Es el único camino hacia la paz? ¿Dos Estados? ¿Crees que no van a seguir peleándose porque no habías nacido tú cuando ya se estaban tirando piedras? A ver, yo creo que la situación es compleja, pero lo mínimo que le debemos a los palestinos es el reconocimiento de un Estado de tal forma que se pueda intentar ayudar al Estado palestino con, por ejemplo, la creación de colegios. Es decir, en Gaza, 2 millones de habitantes, 50% del Producto Interior Bruto depende de que Israel les permita trabajar, de que Israel les permita coger electricidad, de que Israel les permita coger agua, de que Israel les permita coger medicamentos. Si existe una definición de campo de concentración, probablemente Gaza, lleve el 90% de los parámetros. Y no será mejor que antes establezcamos la paz y luego establezcamos los medios. Bueno, yo creo que para los jodios, si ya no queda ningún Gaza, probablemente solucionar el problema. Vamos a más asuntos, pero para que haya dos Estados... Ese argumento está ahí muy torcido. Señores, para que haya dos Estados, el acuerdo de dos territorios, y ahora ni Israel ni Gaza, donde gobierna un grupo terrorista en Gaza, así lo ha declarado también hoy Pedro Sánchez, están de acuerdo. Están a tiros, es necesario el consenso internacional, que vemos que no existe en este momento y que exista esa presión internacional, que con una guerra por medio, pues nadie quiere llevar a cabo. Y por cierto, se les está achacando a Sánchez en las últimas horas porque ha entrado en contradicción con el Sáhara. De hecho, la comunidad saharaui en España está acusando estos días a Pedro Sánchez de abrazar la causa palestina tras abandonar al Sáhara, censurando que el presidente del gobierno se haya olvidado de ellos y exigiendo que vuelva a defender la posición histórica de España con el Sáhara. Pero ese será otro tema. Los asuntos de casa pasan por unas elecciones, las europeas, que celebraremos el próximo domingo 9 de junio. Los partidos políticos se encuentran en plena campaña, en acción, una campaña en la que se habla de todo y se critica de todo, desde la política agraria, el agua, los jóvenes, la vivienda, los fondos europeos, pero también incluso en ese guiso de la campaña se mete en la olla el tema palestino, lo de la mujer del presidente del gobierno, la ley de amnistía, es decir, elecciones europeas, pero de marcado carácter José María Nacional, está clarísimo. Hombre, vamos a ver, hay mucho que decir en cuanto a nivel nacional, porque además hay una cosa que es evidente, o sea, Pedro Sánchez está muy interesado en tener una posición predominante en el Parlamento Europeo a través del Partido Socialista, es el presidente de la Internacional Socialista y hay no pocos críticos políticos que han dicho que su perspectiva puede llegar a ser Europa. Ahora bien, una cosa es la posición que el socialismo tiene en España ahora mismo y la que tenga en el resto de Europa. Y todos sabemos que somos un país a efectos europeos, en el que no se nos mira con todo el respeto que se nos debería mirar, entre otras cosas. O sea, mientras estamos en el tejido de una campaña electoral, el gobierno de Sánchez ha tenido que mirar la ley del suelo. Pues algo será. El gobierno de Pedro Sánchez tiene que estar, digamos, luchando con los procedimientos particulares, sean o no sean, causen o no causen en inocencia o en culpabilidad, con personas muy cercanas al señor Sánchez. E incluso tenemos la posición internacional que han tomado Sánchez y Álvarez a efectos del tema de Israel y Palestina, por lo cual eso va a afectar mucho a las elecciones europeas. E incluso hay algo más. El español no vota igual en autonómicas, en locales, en nacionales y en europeas. Porque hay muchos españoles que todavía con Europa no están del todo reconciliados. Tenemos encuestas, pero le pido una reflexión a Carlos Rojo. ¿Es un plebisticio, como se está diciendo, contra Pedro Sánchez? ¿Son elecciones también de carácter nacional? Porque en los mítines que estamos comprobando no se habla de la cuestión europea en serio. Yo echo mucho de menos a oír hablar del proyecto europeo que nos proponen los diferentes partidos políticos. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué van a defender en Europa? ¿Van a defender el agua? ¿Van a defender el medioambiente? ¿Van a defender la Agenda 2030? ¿La agricultura? ¿La ganadería? ¿Qué van a defender? Independientemente de que te acote, que no sé si es lo mismo socialismo que Sánchez, pero bueno, es un paréntesis simplemente que cierre. En este momento, el socialismo y Sánchez, depende de quien lo diga. Si lo dice, si lo dice un socialista auténtico, se lo dice un sanchista, se lo dice un sanchista. Pero caballeros, de hecho, los periodistas, el gobierno de Sánchez, no decimos el gobierno de Páje, el gobierno de Lambán, el gobierno... Es que hay muchas diferencias. Es que el problema es que una persona, sea Sánchez, sea Felipe González, ya no es el partido, porque la persona va y viene. Yo creo que el Partido Popular, que yo creo que últimamente en las tres o cuatro plebiscitos que ha habido, parece que siempre juega con negras al ajedrez, que siempre va como a arreglón de lo que va haciendo el Partido Socialista, lo ha planteado como un nuevo plebiscito. Y van cuatro. O sea, sería el cuarto plebiscito después de las municipales. El plebiscito gallego lo sacó por los pelos, casi que si fuera un estudiante, con un cinco y medio, 40 diputados sobre 38. En el País Vasco, el PSOE es esencial, va a decidir quién va a gobernar en el País Vasco. El PP no influye para nada, es irrelevante. En Cataluña, PSOE va a fijar al nuevo presidente de la Generalitat. Y ahí es cuando nos daremos cuenta de con quién va Sánchez. ¿Qué va a pasar en las europeas? ¿Qué pasa si pierde fuello el PP? Mira, esto es muy fácil. ¿Qué pasa con feijos? ¿Es un plebiscito sobre Sánchez? Oye, una... Pero si ya no es feijos. Escucha, si ya no es feijos. Esto es muy sencillo. ¿Queremos un país que esté en la Unión Europea, en la línea de la normativa europea, con partidos constitucionales, democráticos, sean de donde sean, y que avancen en el sentido europeísta y en el sentido democrático? ¿O queremos un Estado que esté planteando continuamente problemas a la Unión Europea porque tengamos un millón de personas de una comunidad autónoma, que no es un lender, que es una comunidad autónoma, que depende del Estado, que no tiene tanta independencia como un lender alemán, diciéndonos, queremos independencia y le vamos a buscar a través de procedimientos judiciales y de chantajes incluso hasta el propio gobierno. Porque además las catalanas han demostrado una cosa importante, que los catalanes han preferido a un señor que se fue en un maletero de este país a tres señores que han estado en la cárcel no sé cuántos años. Bueno, no sé si eso es una preferencia o es una consecuencia de la aprobación de la amnistía. ¿Una amnistía que se puede considerar ilegal o que por lo menos tiene visos de ser una amnistía política? Yo soy arquitecto, tu abogado, ilegal, mientras no haya un tribunal que lo diga, no es... Habrá que verlo. ¿Tiene capacidad el Ejecutivo y el Legislativo de promover una ley? Tiene capacidad de proponer al Parlamento que se apruebe una ley. ¿Quién puede decir que es ilegal? Lo dirá el Poder Judicial. ¿Tiene capacidad el Ejecutivo para desmandar y para poner los pedidos de los caballos al Poder Judicial o estamos en una separación de poderes? Pero hay separación de poderes, ¿qué quiere decir que no? Cuando se condena a todos los catalanes y sin embargo cuando sale la sentencia del procés ponente, señor Marchena y sale la amnistía, eso se llama segunda oportunidad. Cada uno tiene sus capacidades. Dejarme de que... Ya, pero esa capacidad, sí, pero esa capacidad no significa que estemos ante una separación de poderes completamente equitativa. Y eso es lo que Europa no le gusta. José María, discúlpame, voy a dar un dato más. Siempre que hay elecciones hay encuestas en las que hablan de la intención de voto de los electores, mucha gente no se las cree, pero es la intención de los votantes, algunas después del escrutinio fallan, otras se acercan y electoralmente aparecen en los distintos medios de comunicación. Las que se han realizado con motivo de estas elecciones, eso es un resumen que hemos hecho aquí en el programa, en el Braserillo, de estas elecciones del 9 de junio, de las encuestas, de los sondeos que vaticinan que el Partido Popular ganaría a las europeas frente a un PSOE que resiste el giro a la derecha. Y haciendo un resumen de esos sondeos para estas elecciones al Parlamento Europeo, que han realizado distintos medios, todas las casas encuestadoras que han ido publicando encuestas pues hablan, hasta esta última semana, hablan, a excepción, ojo, del CIS de Tezanos, apuntan, hablan a que el Partido Popular será la opción más votada entre las candidaturas que concurren a la cita con las urnas europeas el próximo 9 de junio, imponiéndose el PP al PSOE y con Vox como tercera fuerza. En 30 segundos, un análisis sobre las encuestas, si os parece. Yo creo que Fesco tendría que tener cuidado con lo que desea, porque a lo mejor después de estas elecciones vienen unas generales. O sea que, Feijón, ¿no crees? O sea, ¿crees que todavía el PSOE, Pedro Sánchez, en las europeas, con su candidata, Yo creo que Pedro Sánchez, si ve que sumar y Podemos, siguen perdiendo fuelle, y que está captando votos de sumar y Podemos, puede plantearse volver a una generación. Esas otras, sumar, ¿cómo se mantiene? Yo espero que se planteen relaciones pronto, porque este primer ejercicio fiscal en el que a la gente a la que han subido las pensiones les van a quitar mucha pasta por solo 50 o 100 o 200 a los que les suban, a lo mejor es cuando la gente se empieza a plantear si les sube la declaración de la renta, ¿qué va a pasar en el futuro? Estamos en mayo, finales de mayo, en estas fechas se cumple un año de la ley de vivienda y tenemos miles y miles de pisos menos en alquiler y un 10% más caros, por medio se ha metido la inseguridad jurídica generada por la ocupación, entre otras cosas, por eso están hoy aquí un abogado y un arquitecto, que retraen a los propietarios que lo ponen difícil o suben mucho el precio del alquiler. La realidad es que se ha dinamitado un mercado, el mercado inmobiliario, que en este momento está incrementando sus precios y reduciendo la oferta. Por eso hemos querido abordar hoy este tema tan caliente como el braserillo, ¿por qué se han llegado esos máximos en alquiler? Es un tema que abordaremos también en futuros programas con Carlos Rojo y con José María San Román, pero vamos a tocarlo por encima, ¿por qué está menguando después de esa ley de vivienda que se anunció como una norma extraordinaria del gobierno de Pedro Sánchez y que está causando las críticas de muchos expertos del sector, que consideran que provoca lo que decía antes, inseguridad jurídica a los propietarios de los pisos. Carlos, ¿qué está pasando? La ley no funciona. Realmente creo que actuar en la vivienda en el mercado inmobiliario requiere mucho tacto y mucho conocimiento. Yo creo que esta ley que se aprobó en abril del año pasado tenía otro tipo de objetivos o tenía otro tipo de justificación que la simple intervención del mercado de la vivienda. Se han retirado un 30% de los pisos del mercado de alquiler. Evidentemente, si tú retiras un 30% la oferta del alquiler, el alquiler se incrementa. ¿Por la inseguridad jurídica qué ha apuntado? En el último año un 30%. ¿30%? Y, por ejemplo... Los propietarios han dicho que no alquilan. No, están derivando el alquiler a otro tipo de ofertas. Por ejemplo, el alquiler de temporada, el alquiler de temporada a 10 o 11 meses, a estudiantes o cualquier tipo de usuario, no está sujeto a las prórrogas y a las condiciones que fijarán de la vivienda, que recordemos que dice que el gran tenedor es el que tiene más de 10 viviendas, que límite la actualización para este tipo de gran tenedor del 3% y que ha aprobado unas medidas frente al desahucio que pueden incrementar el plazo unos dos años. Entonces, claro, ante esta inseguridad frente a la capacidad de poder actuar en tu piso con cierta libertad, pues se retira el 30% de la vivienda. Claro, pero es que además, José María, estamos comprobando que los precios de la vivienda no se frenan, que están, además, poniéndose más caros en cuanto al alquiler, como dice Carlos, pero que no se construye. Y lo que poco que se está construyendo, aunque se está construyendo en España, se vende también. Sí, pero eso que dicen los grandes tenedores, no olvidemos una cosa, el 3K de la ley define ese gran tenedor y el otro es totalmente como persona física o jurídica que sea titular de 10 inmuebles urbanos de uso residencial, etc. Pero no olvidemos que esa ley de vivienda lo que ha hecho ha sido crear una posible discriminación. Digo posible porque habrá que ver la constitucionalidad en el futuro, porque la ley propia te dice que se puede reducir el umbral de gran tenedor, justificadamente, hacia aquellos titulares de 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en dicho ámbito. Es decir, ¿a quién vamos a reducir? Porque se podrá reducir. ¿A quién y cómo? Eso habla en cuanto al mercado de vivienda tensionado. Pero ¿a qué llamamos mercado de vivienda tensionado? Porque a lo mejor la tensión en el mercado de vivienda la está creando el hecho de que en este momento tenemos a mucha gente, que no digo yo, que no tenga problemas, ni me meto en sus problemas personales, ni por supuesto le deseo ningún mal a nadie. Pero hombre, una tensión teniendo en cuenta que tenemos muchas viviendas en procedimientos judiciales por una ocupación ilegal que se está, no voy a decir permitiendo, pero sí haciendo una especie de laissez-faire, un laissez-faire, laissez-passer, en el que aquí la medida es el que está allí, ahí está, y sin embargo el propietario tiene que entrar a un procedimiento judicial, gastarse el dinero, esperar tiempo. Y ahora parece que lo que lo ocupa con K, tiene bastante más derechos a base de una serie de presunciones y tal, de las que puede tener un propietario. Pero un día dedicamos un programa a la ocupación, pero es que los precios siguen subiendo, Carlos. Y van a seguir subiendo. Claro. ¿Qué solucionamos primero? ¿La ocupación? ¿Los precios? Ahora yo creo que lo primero que hay que hacer es aumentar la oferta, la oferta en venta y en alquiler, sobre todo porque este país carece de vivienda protegida propia, o sea, el Estado, las comunidades autónomas apenas tienen vivienda social que puedan ofrecer. Y no están aplicando esta ley, las comunidades autónomas, Carlos, tampoco. Mira, porque te hagas una idea, la vivienda social que ahora mismo tiene España, frente al parque completo de viviendas, está en torno al dos y medio por cien. De todo el parque de viviendas que hay en el país, solo el dos y medio por cien son viviendas que llamamos con algún tipo de protección oficial. Solo el dos y medio. Países Bajos tiene el 30%, Austria tiene el 24% y Dinamarca el 21%. Del periodo de 1950 al 2012 se construyeron en este país 6,8 millones de viviendas. Parecen muchas. Sí, son muchas. Pero es que el régimen anterior hizo 4 millones. Quiero decir, solo desde la democracia hemos hecho 2,8 millones de viviendas, que siempre han sido en régimen de venta y permitiendo la descalificación del 80 al 90%. Siempre digo que son temas tan interesantes y contamos con gente tan formada como el caso de Carlos Rojo en este asunto y el tema jurídico aquí con un jurista que la verdad que es para abordarlo más a fondo. Simplemente voy a recordar, esta es una ley de vivienda que cumple un año con una medida estrella que era acercar la vivienda a los sectores que no pueden acceder y que precisamente no ha conseguido la ley doblegar los precios desde que entrara en vigor concretamente el 26 de mayo de 2023. Lo voy a recordar porque la ley prometía y promete facilitar el acceso a la vivienda y garantizar por igual en toda España el derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución. Limitando las subidas de los alquileres, que no ha ocurrido, y protegiendo a los inquilinos más vulnerables. Entre esas medidas está, por ejemplo, la que el gobierno quería poner en marcha, y la ponía en manos de las comunidades autónomas, los precios de los alquileres, que en su mayoría se resisten a aplicar, mientras tanto el precio de la vivienda sigue ascendiendo en alza y no sé qué podemos resumir aquí. Y seguirá subiendo mientras no actuemos del lado de la oferta. Y la gente joven sin casa. No, no, yo aparte, cuando yo mismo he sufrido el alquiler de mis hijos en la zona de Madrid, que alquilan habitaciones, recordaba como... 900 euros, 800 euros. No, no, imposible. ¿Y construcción, Carlos, cómo está? La construcción, pues en estos momentos andamos en torno a las 300.000 nuevas viviendas, pues en dos años, 150.000 al año. Pero claro, es que la formación de hogares, ahora mismo se prevén 217.000 hogares nuevos al año. Estamos construyendo 150.000. Vamos a tener todavía más tensión sobre el mercado de obra nueva. Más tensión sobre el mercado de segunda mano. El incremento de los costes de construcción durante estos dos años ha estado en torno al 20%. Si construir algo nuevo, cada vez es más caro. Hacer suelo, generar suelo urbano es un cuello de botella. No hay financiación para que las promotoras puedan urbanizar suelo. La tensión de precios va a ser en los próximos 5 o 10 años, salvo que se tome medidas, insoportable. Increíble. Quedaron conmigo. Insisto, seguimos. Muy breve. Muy bien. De 150 a 217. Y las viviendas ocupadas, ¿qué hacemos con ellas? Claro, ahí está. Pero no te preocupes. José María, nos tenemos que ir. Permíteme que es que nos tenemos que ir. Lo vamos a dedicar a pisos turísticos que se nos ha quedado, que es una polémica tremenda, y tú dices... Yo lo que digo... La pregunta es, ¿qué pasa con las viviendas ocupadas? ¿Qué hace el Ministerio de Justicia? Y qué pasa con la protección oficial, y qué pasa con las VPO ilegales, y qué pasa con el 9,6% según Eurostat de viviendas de arrendamiento social, y qué pasa con los precios que se han puesto en la vivienda de arrendamiento social, y sobre todo, qué pasa con una cultura que la tenemos, y que además está positivizada en la ley, que no es una cultura del arrendamiento. Pues señores... Eso es una cosa innegable. Y los pisos turísticos, que por un lado están los defensores que argumentan que los alquileres turísticos dinamizan la economía y ofrecen ingresos adicionales a los propietarios, esto es un problema en toda la costa española, y las ciudades grandes, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla. Y sin embargo, los críticos señalan que este tipo de alquileres contribuyen a la subida de precios de la vivienda, y al desplazamiento de los residentes locales, además de alterar la convivencia de los barrios afectados. Otro problema más. A vuelta de... nada, no es una pausa, porque la publicidad no lo es, la publicidad es algo interesante que ustedes tienen que ver, les vamos a contar la historia. Nos la va a contar aquí su protagonista. Tenemos, esperando entrar al plató al actor César Bea, que ha vivido dos travesías increíbles. Una en alta mar, que ha sido un docu-reality, y una travesía que dura 17 años, que es la ruina suya y la de su familia, por haber invertido hace mucho tiempo en las renovables. Enseguida aquí, en El Braserillo. Hoy se siente a El Braserillo alguien que, después de vivir la aventura que les vamos a contar, les aseguro que habrá echado de menos, tras sufrir en sus carnes el frío, un braserillo como el que tengo aquí delante. Después de sufrir en sus carnes, la fuerza y todo lo que lleva a consigo vivir una experiencia en alta mar. Así se llama el documental, en alta mar, el docu-reality que ha creado, producido y protagonizado junto a otras personas el actor César Bea. Querido amigo César Bea, buenas noches. Jesús, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias por venir. Gracias. Bueno, querido amigo, seguro que muchos de ustedes reconocen a César Bea, o le suena su cara, y es que es uno de los actores españoles que ha participado en casi una treintena de películas, en producciones cinematográficas, ha aparecido en numerosas series muy reconocidas como Hospital Central, en memoria lo digo, Acacias 38, Doctor Mateo Compañeros, Mítico Compañeros. Mira, ahí estamos unidos. Yo ahí en Antena 3 poniendo la voz a Compañeros y tú actuando. El Ministerio del Tiempo y tantas otras. Ha sido un habitual del cine y la televisión. Y hace poco se le pasó una locura por la cabeza que le ha llevado a rodar un reality, para que lo entiendan, un documental con acción real, con personas reales, grabado y protagonizado por el propio César Bea y otras actrices. Lo han hecho en alta mar, así se llama ese docu-reality, en una embarcación, en un catamarán, conjugando, combinando teatro y navegación en condiciones extremas, tan extremas, que la travesía, me contaba César, no vas a volver a realizarla en tu vida. No, no, no. Irrepetible por eso, porque no la voy a repetir ni aunque me paguen. El mar es muy duro, es muy duro. Yo, como os decía antes, yo no sabía ni de qué color era el mar. Aprendí a nadar con 17 años y se me olvidó. Es decir, que esto ha sido una aventura. Te montas en un barco sin saber casi nada. Me monto en un barco sin saber de qué va el mar. Dije, no voy a tomar biodramina, a ver cómo responde mi cuerpo. No tomé biodramina y, bueno, sí que, o sea, te mareas, es muy duro, pero es más peligroso que duro. O sea, nos decía el capitán, ¿no?, Figu, que aquí le mando un abrazo, dice, un descuido, te caes al mar... Y te mueres. Y te mueres. Pero da igual que sea de día, de noche, o sea, de noche es evidente que ya desapareces, pero de día, unas olas de 4 o 5 metros, desapareces, o sea, eres una mota de polvo en el océano. Y eso constantemente, ¿no?, durante, pues eso, 15 días, 24 horas. ¿Cuántos kilómetros de polvo? Bueno, ni ya, pero para qué entiende la gente, ¿cuántos...? 2.600 kilómetros por ahí. Madre mía, la travesía fue de Lanzarote a Menorca, de las Islas Canarias a las Islas Baleares, y se basaba en preparar, en ensayar una obra de teatro con tres actrices, mezclando la interpretación, ¿no?, e ibas a hacer una obra de teatro, con la experiencia real en un catamarán. Vamos a ver algunas imágenes, y no se sorprendan, porque, evidentemente, si no está muy acostumbrado al mar, tienes que tener a mano una bolsa de plástico. En alta mar, con César Bea y sus compañeros. Fíjense. 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 ¿Cómo era el texto de la obra? 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 ¿Cómo era el texto...? 2007 una inversión de ese casi millón de euros para instalar una planta solar de 100 kilovatios en una finca de vuestra propiedad en el villar de Arnedo, en La Rioja de donde tú, como digo, eres originario para producir electricidad solicitasteis, como has dicho un crédito avalado con la casa de tus padres, creo entre otras cosas, un crédito hipotecario invirtiendo todos los ahorros de una vida en aquel plan de renovables del gobierno para dejar bueno, tú siempre dices que un mejor futuro económico a vuestros descendientes y también un mejor medio ambiente pero sin duda, si está demostrado lo que está pasando ahora a nivel internacional tenemos el petróleo aquí en España la fotovoltaica, o sea, aquella energía que pensaron que éramos un grupo de perroflautas invirtiendo en placas solares, resulta que es la más rentable la más ecológica y la que más se puede democratizar porque ahora mismo en tu casa puedes montar unas placas producir energía, dejas de pagar energía y contaminas menos, etcétera, etcétera bueno, pues eso, algunos locos lo vimos en el año 2008, sin tener ni idea de esto, pero tenía clarísimo clarísimo, Jesús, dije claro, sí, sí, sí esto es el futuro, estoy poniendo el dinero se ha producido en un negocio que empezaré a recuperar lo invertido pasados 12 años hay que ser muy idiota para hacer eso pero en un futuro estaré muy orgulloso no me imaginaba que iban a hacer lo que hicieron estos malnacidos voy a explicarlo tres años después el mismo gobierno socialista que decretó este plan recuerden Zapatero con Miguel Sebastián ministro de industria sacó nuevas normativas de carácter retroactivo aplicando recortes del 30% a las inversiones renovables que habíais hecho e incluso expulsando como pasó a estas 65.000 familias a muchas de ellas expulsándolas de las instalaciones del sistema de primas y el siguiente gobierno el PSOE lo rebajó al 50% como resultado pues muchas familias entre ellas de César Bea que invirtieron en renovables no pudieron afrontar las inversiones y se tuvieron que enfrentar al embargo de todos sus bienes y ahora apunta algo más y luego te pregunto si me permites un inciso como no se puede llamar asesino pero si malnacido en este caso a Miguel Sebastián que aparece en mi documental diciendo que que quisieron ser los primeros de la clase y que cometieron muchos errores es increíble que el responsable si, si, el documental se llama A veces César los que van a morir te saludan y aparece Zapater perdón aparece Sebastián Pedro Sánchez bueno gente del Partido Popular de todos los partidos porque es que él ha estado en Europa incluso y Miguel Sebastián decía que había sí, lo he visto además que cometieron errores bueno pues o sea, lo asumen sí, por supuesto el error más grave que han cometido estas gentuzas es destrozar la vida de mi familia eso tienen que tenerlo claro y que no lo olviden eso lo digo aquí ¿cómo puede ser que mi planta solar esté produciendo de forma regular durante tres años registrada en fin con absolutamente los permisos y a los tres años te publican en el BOE que te han expulsado del sistema de primas porque nos juzgaron con nuevas normativas y con carácter retroactivo lo de este país es inaudito pero está pasando muy parecido ahora ahora mismo hay momentos en los que el precio de la luz baja por debajo de cero eso afecta a los PPA que son los contratos de la luz afecta a los proyectos afecta a la caída a la caída pero son cosas diferentes esto es una estafa de Estado tú la catalogas como una estafa del gobierno de aquel entonces del gobierno socialista yo he tenido un proceso muy con los dos gobiernos a mi familia la arruinan Zapatero y Sebastián yo reclamo con muchísima educación ahora soy muy mal hablado pero porque lo necesito como terapia pero fui muy educado pidiendo por favor a unos y a otros a Teresa Rivera tengo unos ¿con quién hablaste? en el documental aparece un señor que se llama Pedro Sánchez que no era presidente ¿y qué dice en el documental? bueno pues cuando yo sea presidente os doy mi palabra cuando en 2015 sea presidente no sé si no nos va a dar tiempo a recoger ese ese momento cuando yo sea presidente os prometo que se os resarcirá con aquello que se os robó en los años 2008 ¿y el PP? el PP hablé con el ministro Nadal porque también pedí estuve en huelga de hambre con el PP y en el congreso de los diputados me miró con una cara y una mirada gélida diciéndome si intervengo yo va a ser peor dices esta gente está muy loca son unos psicópatas así lo digo a ver César esto tú has aparecido en muchos medios de comunicación son 65.000 familias en tu familia en nombre que era tu hermana pero me contaste que había aparecido hasta el cáncer por esto o ciertas enfermedades y depresiones y lo voy a decir es porque no me avergüenzo de ello mientras mi hermano y yo vivíamos de la pensión de mi padre mi hermana cuidaba a mi padre y tu trabajabas de actor también con lo que podías pero bueno en ese momento te destrozan la vida entera no puedes trabajar de tu vocación sí bueno es que ha sido a mí me ha destrozado la vida en lo personal en lo económico en lo profesional en absolutamente todo y decías que mientras estaba bueno pues mientras mi hermana cuidaba a mi padre para que mi hermano y yo viviéramos de la pensión de mi padre mi hermana no se cuidó le apareció un cáncer y falleció y esto lo tengo grabado a fuego y crees que esa es la repercusión física y mental pero pero por un disgusto tan grande por supuesto mi hermana sufrió con esto mi hijo ha sufrido con esto mi padre con alzheimer que te voy a decir pero como pues que os roben o sea imagínate el daño que hacen dos malnacidos en un despacho en un despacho que son Zapatero y Sebastián y por qué cambiaron esas normas César bueno pues porque improvisaron aquí no había un plan de energía renovable ¿os acordáis de los brotes verdes del de la ceja? la palabra crisis no se podía nombrar en el ideario del PSOE los brotes verdes eran las renovables y dijeron patadón palante porque estamos hablando de 25.000 millones de euros de inversión en el seguimiento de este tema lo que sí que he visto es que los fondos internacionales que invirtieron en aquel tema bueno es que son 65.000 familias y he hecho fondos de inversión sí pero a través de la mediación internacional además creo que el tribunal del Banco Mundial han obtenido han sido resarcidos de la bajada de prima pero no así los españoles que invirtieron ¿por qué? por supuesto pues porque nosotros somos españoles y nos juzgan tribunales españoles a los fondos extranjeros pueden acudir al CIADI tribunal de intermediación y estamos pagando multas multimillonarias además de pagar a despachos de lujo de abogados para intentar que nos defiendan Hugo Morán es hoy el secretario de Estado de Medio Ambiente depende del Ministerio de Transición Ecológica pero Hugo Morán antes de ser secretario de Estado de Medio Ambiente aparece en tu documental y vamos a rescatar ese momento en aquel momento Hugo Morán ¿dónde estaba? bueno trabajaba en una empresa del Estado y estaba ahí fuera de la política ¿hiciste muchas entrevistas? muchísimas muchísimas que no aparecen en el corto y este es un fragmento escuche y vea luego que cometimos muchos errores las respectivas consejerías o direcciones autonómicas de industria empiezan a recibir las solicitudes pero no se vuelca en tiempo real la entrada de la solicitud y la concesión de la licencia no se vuelca al ministerio con lo cual el ministerio que tiene en su mente 400 cuando recibe al final del primer año la información que le vuelcan las comunidades autónomas se ha multiplicado por 10 sus cálculos iniciales pero no es culpa nuestra no en absoluto del ciudadano eso es un déficit pero lo hemos pagado nosotros con mucho dolor de gestión por parte de las administraciones incluso me atrevería a decir una cierta deslealtad ese señor hoy en aquel momento no lo era es secretario de Estado y Medio Ambiente y que dice hoy Hugo Morán bueno le escribí hace una semana una carta que estoy buscando apoyos de diferentes políticos y bueno pues Hugo me dice se lo paso a la secretaria de Estado es decir Teresa Rivera me dijo que apareció en el comentario César lo siento mucho no puedo hacer nada es muy mentirosa esta mujer además de mala persona bueno es la candidata de las elecciones sí pero es una mala persona y pienso que también está loca es decir cuando sabes perfectamente cuando sabes perfectamente el daño que habéis causado en una familia y tú como ministra puedes dar una solución administrativa que es una revisión de oficio que se me han dicho varios jueces esto el ministerio la ministra te firma reconoce que ha habido un error y se acabó el problema no les da la gana a unos y a otros ahora perdóname y ya pues te termino el PP ha presentado una enmienda vale si eso te iba a preguntar que tenemos mayoría en la comisión pero la comisión está bloqueada según me dicen una enmienda en el congreso en la mesa del congreso cambiar la ley con carácter retrativo me dicen el PP que esta comisión está bloqueada por parte de Sumar y ya se habla con Sumar Sumar claro mira Sumar o sea Podemos entonces fueron los que me llevaron en huelga de hambre al parlamento europeo a ver espero un momentito voy a contar una cosa muy breve tenemos cinco minutos te declaraste en huelga de hambre en el parlamento europeo también en el congreso estuviste los lunes al sol frente a la casa del expresidente Zapatero que son muy conocidos tus vídeos en tiktok has ido al congreso has producido el documental a veces a los que van a morir te saludan te has reunido con todos los partidos lo estás diciendo ahora mismo has enviado a varios ministros y a los grupos parlamentarios del congreso cartas para que apoyen esa iniciativa esa enmienda desde la mesa del congreso se presenta la enmienda el propio ministro Sebastián afirma haber cometido errores te dan la razón todos los partidos todo han sido promesas pero a la hora de la verdad han sido cortapisas por lo que veo ¿crees que hay un final digamos cercano a este drama tan duro que llevas viviendo tú y 65.000 familias más durante 17 años? bueno espero que sí yo desgraciadamente he luchado solo las miles de familias como pasa en este país con todo están en casa se han aguantado se han arruinado sí bueno una amiga de Hugo Morán se suicidó me lo dijo él en la entrevista se tiró por la ventana por no aguantar la presión de las deudas entre otros casos hay varios casos de suicidios ojo esto es terrible esto es terrible entonces bueno he escrito a Bustindui sus teléfonos particulares a Bustindui a Hurtasun a ministros sí 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 Mónica García Íñigo Rejón que apareció en mi documental inicial diciendo que esto o sea los que hablaron pestes de en este caso PP y PSOE en este caso el PSOE que eran unos estafadores ahora les pide una carta de apoyo tú lo has visto pues yo tampoco ¿y qué esperas en las próximas fechas? bueno estoy tu aguante tu aguante es es que no me queda otra es que no tengo no tengo plan B Jesús no tengo plan B es esto o esto y no voy a dejar de pelear porque no me lo puedo permitir entonces ahora que estoy planteando tengo una reunión con los senadores del PP en este caso para que planteen una comisión de investigación porque ahí se puede demostrar quién robó y por qué y a quién afectó y tenerlo ahí escrito y después ir a un juzgado es decir estos se les va a indemnizar con carácter retroactivo ¿qué media de inversión hicieron también de millón esas 65.000 familias y particulares en España? ha habido de todo porque había se montaron huertos muy grandes y te daban como acciones ¿no? compras 30.000 euros 50.000 es decir ha habido de todo mucha gente que invirtió a lo mejor 50.000 euros porque es mucho dinero vosotros habéis perdido casa habéis perdido propiedades la finca la vida señores esto estamos en campaña electoral esto no es política toca lo que toca también le he preguntado el Partido Popular ni caso no el Partido Popular en su momento con Rajoy ni caso y lo que dije si gobernara el Partido Popular en el futuro ¿qué esperas? bueno quiero decir si han presentado una enmienda en varias comisiones espero es que gobernó Rajoy y no hicieron nada tampoco no 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 ya te digo el ministro Nadal me dijo si intervengo yo va a ser peor una reflexión os pido José María San Román por favor 15 segundos sobre lo que habéis escuchado yo estuve a punto yo estuve a punto me solía esto contigo porque yo participé en una de estas reuniones en las que se vendían participaciones de huertos solares hice números sale una rentabilidad como tú dices social y económica razonable no era para hacerse rico pero evidentemente no es razonable que desde el Estado se fomente la ruina de las familias invirtiendo en algo ¿qué debería hacer el Estado ahora mismo? pues evidentemente resarcir resarcir estudiar el tema y resarcir si hay que resarcir porque a los fondos internacionales se les está resarciendo José María muy breve tu reflexión básicamente yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Carlos no es razonable que el Estado haga decrecer el patrimonio de los ciudadanos de las familias y menos aún en un negocio que en parte está regulado por el Estado César te deseo lo mejor que tus reivindicaciones no se queden impromesas otra vez has estado en muchos medios de comunicación te agradecemos mucho que hayas contado esto en nombre de esas familias que dices que muchas ya han tirado la toalla dicho por los políticos por el propio Pedro Sánchez en el documental lo pueden ver además Aves César está en las redes no, todavía no vamos a presentarlo a festivales estamos ahí haciendo proyecciones si nos invitan aquí a hacer una proyección encantado en muchas campañas electorales le apoyaban a este señor y a las familias y como dice aquí se puede resarcir y el Estado lo puede hacer por tanto esperemos y espero que el Estado responda César te lo contaré en cuanto lo sepa espero que que esas familias y todo lo que habéis sufrido pues tenga la compensación económica si puede ser que esta ruina como has dicho como la catalogas estafa también has dicho incluso pues ha producido a muchas familias españolas César querido amigo Jesús te deseo lo mejor y ya me contarás otra aventura más positiva que es ahora recorrer creo en coche eléctrico precisamente unos cuantos kilómetros Madrid-Shangai Shangai-Madrid es la próxima aventura primero el mar la suerte que da viajar en cohete estoy más a gusto en tierra que en el mar te deseo lo mejor la verdad que es muy duro lo que hemos escuchado y hasta aquí este tiempo de análisis de opinión de actualidad y hoy también de denuncia de los temas que son noticia a nivel nacional y que además nos importan enseguida abordamos como siempre en la recta final lo que es noticia en Castilla-La Mancha y la provincia de Toredo con José María San Román con Carlos Rojo será en un instante aquí en el Braserillo recta final del Braserillo en este día estamos en la semana grande del Corpus en varias localidades de la provincia de Toledo con su eje central en el grandioso y extraordinario Corpus de Toledo del que vamos a hablar en esta recta final al filo de la medianoche pero volviendo a lo que antes comentábamos sobre los pisos turísticos que no hemos podido desarrollar con Carlos Rojo arquitecto hasta hace muy poquitos días presidente del Colegio de Arquitectos de Toledo con José María San Román toledano de pro que además jurídicamente estamos viendo mediáticamente ya lo contaré no lo puedo avanzar ahora mismo en algunos círculos también jurídicos de la capital de España pero muy toledano y que enseguida voy a intentar emocionarle con el tema del Corpus decía hablábamos antes de que se ha creado cierta polémica a nivel nacional con el tema de los pisos turísticos ciudades como Barcelona como Madrid como Sevilla de zonas turísticas de toda la costa española bueno donde la proliferación de pisos turísticos ha llevado a las autoridades a imponer regulaciones más estrictas y sanciones para controlar su impacto como decimos es una polémica a la orden del día desde restricciones en el número de licencias hasta multas para los propietarios que no cumplan con la normativa pues esta misma semana el alcalde de Toledo Carlos Velázquez anunciaba también una normativa para regular esos pisos turísticos en una de las ciudades en una de las villas que más visitas turísticas recibe del mundo como es donde estamos haciendo este programa en Toledo además desde el ayuntamiento se anuncia también que esta norma reguladora de los pisos turísticos en la capital regional y en su casco histórico vendrá acompañada de un régimen de sanciones lo está preparando Carlos Rojo ya el ayuntamiento de Toledo es un problema los pisos turísticos en las grandes ciudades en la costa española en las grandes capitales y en Toledo también si aparte hemos hablado antes del abandono de un 30% de la vivienda de alquiler tradicional parte de esa vivienda de alquiler tradicional se ha pasado al alquiler turístico el incremento en el último año en las viviendas turísticas en España está próximo al 10% no obstante el número total de viviendas turísticas frente al parque total es del 1,33 el problema es que dicho número parece pequeño pero se está concentrando fundamentalmente en los sitios donde la rentabilidad es más alta Toledo por ejemplo la modificación del plan general de ordenación urbana la modificación 32 que aprobó la anterior alcaldesa Milagros Tolón fijaba un tope en el 20% sobre todo en la zona del casco histórico la zona 1 de viviendas turísticas a mí me parece es un tope realmente excesivo porque estaríamos hablando de casi de 1.250 viviendas turísticas la posibilidad de tener 1.200 viviendas turísticas en el casco es inasumible ya pero ese tope que fijó Milagros Tolón la anterior alcaldesa de Toledo ahora delegada del gobierno no ha traído una regulación sancionadora como debiera que es lo que parece que el gobierno de Carlos Velázquez va a traer ahora mismo y además una modificación que me parece a mí no pensó todo lo que debiera en dos conceptos principales primero la compatibilidad en el casco histórico entre vecinos y turistas y segunda que no hubiera estafas como la que ha vivido por ejemplo un buen amigo mío el pasado viernes vino a Toledo íbamos a estar un par de días juntos venía con gente alquiló un piso alquiló un piso le dijeron mete usted al código y entra cenamos muy bien no sé qué llévame le llevo en el coche y es que lo presencié yo pulso los botoncitos y aquello no se abría llamamos al teléfono nadie lo cogía la transferencia ya estaba hecha claro es una estafa entonces ahora mismo primero lo que hace falta es una medida no que contente a todo el mundo sino que establezca un criterio lógico que sea el equilibrio social y jurídico entre el turismo y el libre comercio que tiene cualquier persona de un negocio turístico y también el que los residentes podamos tener una vida de calidad en el barrio que no haya problemas que no haya problemas e incluso un tercer problema que se lo digo como le ha pasado a este amigo mío esa estafa que no parece ser un caso aislado no hablo de Toledo hablo de toda España requiere una normativa pero con con urgencia pues vamos a conocer más detalles de cómo el ayuntamiento de Toledo quiere aplicar esa norma lo vemos en este reportaje El ayuntamiento de Toledo está elaborando una nueva normativa para regular los pisos turísticos en todos los barrios de la ciudad de momento las licencias solo están paralizadas para el casco histórico lo que no ha supuesto un aumento de la demanda en otras zonas Nosotros no hemos visto esto porque efectivamente el lugar más atractivo para este tipo de alojamientos turísticos es el casco histórico entonces yo supongo como es lógico que habrá gente que esté esperando y que está viviendo a ver qué sucede con la regulación del casco histórico pero lo que también tenemos claro nosotros es que esto lo tenemos que hacer con cierta objetividad con seguridad jurídica y sobre todo pensando en que el casco histórico no puede convertirse en un si me permiten la expresión en un parque de atracciones tiene que ser un sitio donde convivan el turismo y los toledanos El concejal responsable del área de vivienda en Toledo se ha referido también a la situación en la que se encuentran muchos cascos históricos de la provincia de Toledo Nosotros sí tenemos localizadas determinadas poblaciones en las que efectivamente existe un alto interés patrimonial en los edificios que componen sus cascos históricos le he mencionado algunas pero en la provincia de Toledo tenemos como 17 que deben ser prioridad incluidas por supuesto Toledo y Talavera de la Reina y bueno tampoco es una cuestión de acometer de repente la rehabilitación de todos los cascos históricos de todas las poblaciones de España pero es un tema que en ningún momento se ha tratado por este gobierno y que nos parece tremendamente importante desde el punto de vista económico y de desarrollo económico y en este sentido bueno pues creemos que el ministerio que es quien tiene un inventario de todos los BIC que existen por ejemplo en la provincia es el que debe hacer una convocatoria apropiada a las necesidades y bueno y a lo que interesa a los castellanos manchegos en este caso a los toledanos en nosotros va a tener todo el apoyo quiero decir nuestros alcaldes los alcaldes de los pueblos de toda la provincia que sean requeridos para ver qué tipo de patrimonio hay que rehabilitar qué inversión se necesita esto es un tema complicado porque bueno hay que hacer proyectos de rehabilitación pero no puede suceder que bienes de carácter patrimonial tan importantes como determinados edificios que existen en Tembleque estén en la situación que están o que la plaza principal de Tembleque esté en la situación que está o que el propio consuegra tenga un casco histórico con una plaza mayor tan importante donde efectivamente no se haya podido actuar o que nosotros tengamos aquí en este casco histórico edificios que de gran importancia y de gran valor tanto patrimonial como cultural y que estén en el estado que están porque efectivamente hacer frente a inversiones de este tipo yo creo que requiere la ayuda del ministerio que debe cuidar de este tipo de bienes Hoy José Manuel Velasco ha registrado en el Congreso de los Diputados junto al portavoz adjunto del Grupo Popular en la Cámara Baja Sergio Sayas una proposición no de ley con la que demandan al Gobierno Central mayor financiación para revitalizar los edificios con valor patrimonial en cascos históricos pues el profesional que rehabilita aquí Carlos Rojo entre otras muchas cosas se hace vivienda sostenible es necesario regular como dice aquí por cierto nuestro concejal amigo José Manuel Velasco que es tertuliano también de vez en cuando aquí en el Brasilillo en una ciudad que recibe tanto turismo como Toledo cada día y cada año los pisos turísticos creo que el último día que estuvo aquí el concejal habrá de 3 millones de visitantes al año para una ciudad como Toledo y un casco histórico tan pequeño realmente es una presión turística importante yo siempre recuerdo a Peridis arquitecto y rehabilitador que decía que aquello que a veces que te mata te puede curar sobre todo haciendo mencionar Lazarillo hemos fiado mucho la explotación del patrimonio y la conservación del patrimonio al turismo pensamos que el turismo viniendo a estos tipos de ciudades nos permitía mantenerlo y nos hemos dado cuenta que al final nos hemos cargado la convivencia en la ciudad de Toledo porque es inasumible a partir del mes de junio es inasumible circular es inasumible tomarse una cerveza aparcar salir a comprar porque Toledo está inundado de turismo yo creo que hay que hacer una planificación de qué tipo de ciudad queremos si queremos que el casco histórico sea una ciudad vivible o pretendemos hacer negocio con él y habrá que regular que las viviendas turísticas tengan un límite ahora mismo hay 428 viviendas turísticas en el casco pero legales o en general perdona que diga la dirección en el registro en la dirección general de turismo hay 428 hay muchas más viviendas vamos a decir que se le ocurra que sigamos lo que no pero que este dato para nosotros es maravilloso o sea 428 hay unas 70 fuera del casco histórico que quizá sea la solución los propietarios la turística no puede estar en el casco pero mucho José María pero los perdona José María pero los propietarios como te ha dicho antes tienen su derecho a rentabilizar lo que es esos pisos turísticos o esos esos alojanitos de acuerdo pero también los ayuntamientos tienen que regular es decir no todo el mundo que viene a pasar un fin de semana a Toledo a lo mejor vienen de juerga hay vecinos hay escucha si te digo el problema más grave y mira y Carlos seguro está de acuerdo conmigo en esto vamos a ver yo ese dato no miro esta mañana y es cierto son 428 en lo que yo he visto también hay que ver cuántas hay ilegales que hay bastante más y si te metes en idealista y comparas en Google en varias plataformas comparas incluso en booking algunas te sale que no tienen su registro porque las viviendas están registradas y se sabe cuáles son ¿cuál es el problema de esto? primero hay comunidades de vecinos y eso lo he vivido yo la semana pasada en una junta de vecinos de un cliente donde comunidades de fuera del casco están prohibiendo que la ley de propiedad horizontal lo permite prohibir en determinados supuestos que haya viviendas turísticas artículo 17 de la ley etcétera claro ¿qué pasa? que el vecino lo que piensa es algo que no es descabellado ¿por qué? primero la juerga me montan un follón destrozan tal y sobre todo hay mucha gente eso me lo contaba mire lo contaba una persona que yo claro yo me encontré el polo contrario yo me acuerdo en una comunidad un presidente esto fue en Madrid en un pueblo de Madrid que querían prohibirlo y me decía una cosa que no es mentira que decía claro es que nosotros estamos continuamente soportando que si las maletas a las 5 de la mañana que si me arañan los descansillos que si me que se aparece un grupo de universitarios que vienen de graduación o de despedida de soltero o de no sé qué y estamos tres días sin pegar ojo yo he visto rellanos donde han robado los cuadros donde han robado el dietario la autoridad tiene que protegerlo y luego otro tema que hablaremos lo de las naves hay muchas naves en Talavera de la Reina en Toledo también hay muchos comercios cerrados la habitabilidad sí a ver en un momento en el que la tensión inmobiliaria y lo hablábamos hace un momento es tan importante al final el comercio tradicional desaparece en Toledo el comercio fundamental es un comercio con una orientación ciertamente turística y las naves se quedan ahí con un es un atrezo muy feo además ver todo cerrado se alquila se alquila la opción razonable es crear vivienda más una vivienda que tiene una capacidad de accesibilidad muy importante una altura un diseño importante el hecho de que se permita hasta cierto punto el transformar ese tipo de locales en viviendas Talavera ha sacado una pequeña regulación o una interpretación algo restrictivo últimamente pues se entiende que no debe gustar mucho este tipo de transformación pero yo creo que estamos un poco al hilo de lo que está pasando en el resto de las ciudades el comercio ya no es rentable alquilando este tipo de naves pero esa normativa que puede ayudar a regular estos problemas a lo mejor lo que hay que hacer es plantearla desde un punto de vista de extraer los principios de los arrendamientos urbanos pero con una especialidad es decir si es un piso turístico y yo mañana llamo porque hay a las 5 de la mañana un follón hay una sanción para el vecino y hay una sanción para quien esté ya hablaremos de responsabilidades pero de primeras ya tenemos un criterio sancionador o sea que hay que ayudar al comercio que hay que ayudar al turismo naturalmente no me cabe duda pero hay excesos bueno señores el ave está cada vez más cerca y según el ministro antes del 2030 el ministro de transportes Oscar Puente no hay semana en la que no hablemos del tren de alta velocidad a su paso por Castilla y la Mancha concretamente a su paso próximamente por Toledo por Talavera de la Reina dirección a Lisboa desde Madrid lo hemos comentado en los últimos programas pero ayer se produjo la comparecencia de Oscar Puente del ministro de transportes y movilidad sostenible en el Senado con la comparecencia del ministro también vinieron buenas noticias aunque vamos a entrar posteriormente en más detalles sobre todo sobre lo que dijo ayer lunes el ministro en el Senado el ministro de transportes lo que sí que quiso fue tranquilizar a los extremeños al trasladarles esa garantía absoluta de que el ave Madrid-Lisboa en este caso Madrid-Extremadura Madrid-Badajoz se podrían poder poner en marcha antes de 2030 es decir está más cerca llevar a Extremadura un tren de altas prestaciones un tren de última generación también ayer el ministro acusó que el PP que el Partido Popular dejó caer la declaración de impacto ambiental y los socialistas tuvieron que empezar de cero y que por eso en breve podría ser la semana próxima estará aprobado el estudio informativo antes de que llegue junio definitivo del tramo de Talavera de la Reina por su parte en el tramo de Toledo esa conexión Madrid-Toledo-Talavera tardará poco tiempo más porque según Oscar Puente están dialogando con el gobierno de Castilla y La Mancha y el problema según Puente según Oscar Puente se resolverá con el acuerdo o sin él porque Extremadura no puede seguir esperando así de categórico estuvo ayer el ministro ya es hora que esté categórico un ministro de Transportes y Fomento en este tema simplemente recordar que en el año 2005 se anunció la línea de AVE Madrid-Lisboa comparada en Talavera y se impuso la medalla de oro y brillantes al entonces ministro de Fomento de PP a Varecacos vamos a cumplir que la devuelva vamos a cumplir en 20 años bueno pero y qué pasó en 2010 el ministro no le a Varecacos en 2005 en 2010 quien lo prometió no sé yo creo que te lo digo yo ha formado parte de las promesas electorales en 2010 estaba yo en aquel mitin porque estaba trabajando de periodista para un medio de comunicación y fue José Luis Rodríguez Zapatero que dijo el AVE en el 2010 pasará por Talavera pero es que también lo ha prometido el Partido Popular el PSOE bueno esto ya esto es algo normal esto se sigue prometiendo pero ayer el ministro con mucho optimismo Carlos dijo que ese déficit histórico se va a resolver es decir el de dejar abandonada la línea de AVE Madrid-Extremadura avanzando que para el próximo mes de julio las pruebas lo digo de memoria van a estar completadas y toda la red de alta velocidad que se admite por territorio extremeño se podrá poner en funcionamiento o sea la noticia a ver yo creo que lo que se demuestra es que cuando hay interés los plazos corren claro y que se pueda aprobar según ha dicho el ministro la declaración de impacto el proyecto básico y avanzar la línea al máximo posible yo creo que los extremeños en esto han sido bastante más inteligentes que nosotros porque han ido por delante del ministro quiero decir los extremeños han ido generando líneas generando plataformas generando subestaciones eléctricas sin tanto problema como tenemos nosotros creo que el paso tiene dos hándicaps Toledo y Talavera hasta hace poco solo Talavera porque la línea era Madrid-Talavera-Lisboa por mucho que se nos moleste el ministro el alcalde de Toledo Carlos Toledo ya tiene ave no le hace falta ave ya tiene una estación de ave es un ave que recorre 65 kilómetros creo que es el ave más corto que existe en servicio 65 kilómetros no es una ave es una band es una band que está ayudando todas las semanas a que muchísima más gente pueda ir a Madrid lo que tiene que hacer es por favor solucionar de una vez por todas las tardanzas que está teniendo durante muchos días que han generado que haya hasta una asociación de afectados termina el cambio yo porque yo he cogido durante cuatro años entre 2002 y 2016 de lunes a jueves todos los días ese tren termina y al toledano simplemente simplemente una cifra le planteó otro tema Madrid-Toledo 35 minutos 13 euros parada 23 minutos parada 5 minutos a la misma velocidad Toledo-Talavera 45 minutos es decir que yo voy a tener una vez de Talavera a Madrid que va a tardar hora y media con parada en Toledo a precio de haber a ver el problema el matiz viene ahora con el soterramiento de las vías a su paso por las ciudades es lo que exigen en Talavera desde el ayuntamiento desde los partidos y los sectores sociales el ministro Puente ha acabado parece ser con optimismo con este asunto el soterramiento se hace para no dividir las ciudades para no dividir la ciudad en este caso no solo de Talavera sino de todas las ciudades de España que desean esta infraestructura bajo tierra ya que el ministro asegura que las ciudades que quieran el soterramiento tendrán que pagar parte de esos soterramientos de las vías que son carísimos económicamente y sostenibles y que hay que ser conscientes de esto para abordar en España según el ministro de los tres un plan ferroviario de última generación tú como arquitecto estás a favor o en contra del soterramiento primero que es carísimo es carísimo que es carísimo luego carísimo es que cuando te hagan el agujero con un tunelador cuando haya que hacer más túneles dicen que es más caro todavía en cualquier paso de una infraestructura ferroviaria para una ciudad Adif paga la infraestructura y si hay que soterrar lo paga el ayuntamiento ¿qué ha costado en Málaga? 115 millones de euros soterrarlo ¿qué ha costado en Granada? 200 millones de euros ¿qué ha costado en Lorca? 300 millones ¿qué podría costar en Talavera? ¿cuánto ha costado el puente que no va a ningún sitio en Talavera? 90 millones de euros ¿cuál quiere la cifra o la B? se puede soterrar se puede soterrar el AVE a un precio razonable en Talavera perfecta pero ¿cuál es la diferencia? pregunto porque no lo sé ¿cuál es la diferencia entre un precio, otro y otro? ¿cuál es la diferencia? ¿por qué cambian? pues que muchas veces meten la infraestructura a hacer un kilómetro de AVE son casi dos millones si metemos toda la infraestructura en el soterramiento pues igual salen hay mucho acuífero por cierto el paso hacia Lisboa Talavera apuesta por el soterramiento y una estación en la ciudad y con estas noticias ¿cómo quedan esas pretensiones de Talavera? pues no lo sabemos pero Toledo José María vive su semana grande y también quiere tener un tren a lo grande por tanto ha dejado como un jarrito de agua fría a los toledanos Oscar Puente porque ha dicho que de momento que se pongan de acuerdo en Castilla-La Mancha porque si no nosotros vamos a decidir por tanto la pelota está en el tejado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de Toledo para decidir que el AVE pase por Toledo dirección a Extremadura porque también es verdad que hay mucha gente de Talavera que vive que trabaja en Toledo y que le vendría también muy bien pero como dijo Nacho Hernando el consejero Fomento a lo mejor hay que ir faseando haciéndolo por fases que se solucione pronto Toledo vive su semana grande con todo el esplendor de una fiesta única en toda la provincia además como el Corpus de Camuñas con tradición de siglos el singular Corpus de Lagartera el de los bordados el de Yepes todos ellos son de interés turístico y el Corpus de Toledo que regresa que se volverá a sentir en sus calles en sus balcones en el corazón de los toledanos este próximo jueves 30 de mayo el día más grande que celebra la ciudad imperial cuando Cristo llena el espíritu sagrado de Toledo cuando la fe que va en la gente sale a la calle como el sacramento la devoción y la emoción que se harán presentes de nuevo este jueves en Toledo con la salida y con la entrada de la custodia Toledo vibra y llora pero de emoción en una fiesta grande con olor a tomillo a incienso y a romero una celebración que vive y siente intensamente un cofrade que tengo aquí José María San Román cutanda que verá un año más como su ciudad su Toledo se engalana con toldos con sus mejores galas que saldrá a los balcones y que miles de personas disfrutarán bajo palio sin duda una experiencia que aunque repitas San Román todos los años te sigue emocionando como se vive el Corpus como lo vas a vivir yo ya voy por el Corpus número 15 este año que procesiono efectivamente es una fiesta que es la exacerbación la exaltación de la toledanidad lo primero de todo y para un creyente es una exaltación de la fe en el sentido de que por un momento el Santísimo va por las calles toda la ciudad mira a un solo punto para un cristiano eso es algo fundamental pero yo siempre he dicho que la fiesta del Corpus no es una fiesta solo para la fe también es una fiesta para los sentidos es una fiesta de todos los toledanos incluso una fiesta de todo lo que quieran lo que quieran estar con nosotros o sea Toledo ese día ningún día pero menos ese día hace extraño a nadie es muy democrática no, no la palabra no democrática es una palabra abierta toda la gente es para todo el mundo porque el que tiene fe la ve como una procesión religiosa como una exaltación religiosa el que no la tiene la ve como una señal de respeto con un respeto a un hecho cultural que viene aproximadamente según Alcemo Gascón de Gotor desde el año 1280 somos la primera ciudad de España que celebra la fiesta del Corpus de hecho por ahí es mirar mozárabe es tu cofradía es tu cofradía es algo yo con mozárabe pero antes hay un salida salida por ahí desde año 1280 la ciudad de Toledo aproximadamente vive la procesión del Corpus Christi fiesta creada en el concilio provincial de Lieja en 1246 a partir de las apariciones que revelaba Juliana de Retín abadesa de Moncornillón a su confesor algunos años antes y de ahí vino incluso Roma la celebra un siglo más de un siglo y medio después ahí está la custodia ahí está la custodia de Arfe la galaja descomunal que decía Galdós si algo tiene Toledo es su belleza su patrimonio su monumentalidad y en el Corpus en los días previos y posteriores sus patios querido arquitecto Toledo atesora un inmenso patrimonio arquitectónico tú bien lo sabes para los arquitectos es una joya Toledo y cultural y los patios de Toledo forman parte de este patrimonio patios donde los días previos se deja entrar la gente también este año ¿no José María? 40 patios este año en el concurso 40 algunos particulares otros públicos que se abren de par en par para mostrar el patio del Colegio de Arquitectos está abierto al público su esplendor en sus decoraciones muy breve porque me están diciendo ya que nos tenemos que ir en Santa Úsula en esos patios se ve su historia la historia de siglos de estos patios quién residió en ellos sus secretos a través de la ruta por los patios del Corpus Christi Carlos Rojo en una casa de Toledo que tenga patio ¿qué significa una casa de Toledo? mejor te hago mejor la pregunta para terminar ¿qué significa una casa de Toledo una ciudad como Toledo tener una casa con un patio toledano histórico? es un lujo primero vivir en Toledo es un lujo al alcance de muy poca gente la casa patio además es una casa estudiada desde hace mucho tiempo por Manuel de las Casas uno de los arquitectos más insignes de nuestra provincia creador de la Escuela de Arquitectura de Toledo tiene estudios hechos a mano de las Casas Patio histórica tradicional de cómo rehabilitar y ha rehabilitado varias Casas Patio es vivir en el interior de una vivienda el agua la vegetación el sonido el ruido y si además estamos en un acto colectivo de respeto y fe de respeto y fe como es el Corpus ¿quién puede pedir más? madre mía esto que han hecho te cuento una cosa la Casa de Santa Úrsula donde se conoce de arquitectos esa casa yo no la he vivido porque yo no había nacido pero esa casa fue de uno de los grandes pintores sociales de este país que era Vicente Cutanda abuelo de mi abuelo bueno pues la profesión ahí tenemos ese la profesión los patios las cofradías sus diferentes y diversas cofradías las hermandades hay personajes especiales singulares en la profesión del Corpus está en el Pertiguero que aparece la noche anterior el Vala Plata y hubo y existieron otros personajes también que dieron singularidad al Corpus y la Tarasca que nuestros amigos de la tribuna de Toledo han cogido como nombre para celebrar una fiesta un encuentro de la sociedad toledana como hizo también este lunes por la noche el digital Castilla-La Mancha en ese enclave Corpus señores disfruten de esta semana del Corpus nosotros volveremos Carlos Rojo ha sido un lujo tenerte aquí hoy de verdad gracias por invitarme gracias por estar aquí gracias también un lujo grande tener aquí a dos eruditos cada uno lo suyo que han aportado mucho a este debate y hasta aquí este tiempo de análisis de opinión de actualidad y hoy de denuncia con César Bea y hoy de Corpus también en esta su televisión de cercanía en el grupo Cadena Media en Teletoledo agradeciendo a todos ustedes los que nos ven su compañía ahí al otro lado cada vez son más las televisiones que se conectan al Braser y yo les prometemos seguir informándoles y poniéndoles al día porque para nosotros lo cercano es lo grande en estos días nos encontraremos en el Corpus y en siete días aquí en el Braserillo hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices